¿Quién es Oscar? Es irreconocible Nada más estaba confirmando para no meter los pies No, ¿cómo dije irreconocible? Es inequívoco Inequívoco, sí Único Sí Pues es que es curiosísimo, pero es el español que llevó la música latina a los Estados Unidos Sí No hay otro Es un catalanazo Ándale Bueno, fíjate que al final de su vida, él hablaba, hasta cantaba una cancioncita de España Los honores a España Porque decía que en todos los países le habían rendido honores Hasta en México recibió el águila azteca o una de esas Y en España, nada Ningún reconocimiento Era catalán, no eran bien vistos Los catalanes por el franquismo Bueno, Barcelona le debió haber puesto una placa Claro A la plaza del aceite donde nació, así se llama En Gerona En Gerona Y recorrió gran parte del mundo, pero además interpretaba con un sabor como si en verdad Él hubiera nacido entre la música tropical, entre la música cubana Todos esos ritmos que surgen en Cuba y en algunos otros lugares de América Él los interpretaba con el corazón Rescató todas las canciones de América Latina Y las llevó Porque él empezó en Hollywood con el cine Empezó con el cine mudo Musicalizándolas Y luego pasó al cine sonoro Yo tenía un orquestón Y sabía mucho de música Sí, él era violinista Dicen que nunca fue a la escuela Que cuando llegó a Cuba Porque su familia tuvo que salir De España Las razones yo no las sé Pero que tuvo que salir Que le dieron 24 o 48 horas a su papá Para que se saliera de España Y entonces que tuvieron que irse a Cuba En un viaje que duró 48 días, dice Que era el viaje más rápido a América Y ahí en Cuba empezó a tocar el violín Y el papá dijo Ah, entonces este va a ser músico Que no vaya a la escuela Pura música Y vámonos 24 horas al violín 24 horas al violín Pero que él mismo dijo Que era bueno con el violín Pero no excelente Y que para la música clásica Solo triunfan los que son excelentes Y como él no era excelente Tuvo que buscar otro tipo de música Donde encontrara lugar Y fue este tipo de música En la que encontró lugar A los 15 años ya tocaba en una orquesta Y además era dibujante Hacía tiras cómicas Es que así empezó su carrera en Estados Unidos Además hacía el espectáculo Tocaba la orquesta Y él iba dibujando Y aventaba el marco por allá Y entonces salían los bailarines Atrás del marco Y luego empezaba a dibujar Y salía él también Muy dibujos muy sencillos Y luego iba con un gato Salía con un gato No, un perro Un perro, ¿no? Un perrito chihuahueño Un chihuahueño Chihuahua Y con una rubia Que se llamaba Abelaine Chihuahueño Sí Bueno, es que acuérdate que Yo no sé qué tendría Pero pasó por las mujeres Más exquisitas De esa época Canseco Fue su protegida Y parece que tuvieron Algunos que veres Y él fue el que luego Le cambió el nombre ¿Y cómo le puso? No, no sé Ya, 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 ya Adela sí se acuerda Pero la agarré en curva Sí, estaba pensando En las otras esposas que tú ¿Cómo le puso, Dora? Rita Hayward Ándale Ah, es que no era canseco Era cancino Ah, bueno Un canseco Igual lo entendimos Igual Quien lo sabía lo entendía Sí, sí, sí Sí, él fue el que propuso Que se cambiara el nombre Y con él empezó a tocar A bailar Porque él dice que los gringos No hacían caso cuando él tocaba Entonces que lo que se le ocurrió Fue poner a una mujer hermosa bailando Para que lo voltearan a ver Y esa mujer era ella Y mira, su nombre era sensacional Ah, tenía un nombre enorme Francisco de Asís Javier Cugat Mingal De Burú Y de Ulofeu Aleluya Es que era una familia Pues de abolengo De clase alta No era cualquiera Nobleza Sí, eso Noble Y luego tuvo restaurantes Luego vendió Vendía unas puntas de flecha Para la buena suerte Porque un indio en Perú Le había regalado una Y él sacó copias Y entonces Él era muy creyente De la buena suerte Y la mala suerte Y esas cosas Y hacía puntas de flecha Que vendía Y vendía hasta peluquines Porque él estaba orgulloso Del peluquín Que si es que el peluquín Es como ponerse los calcetines Yo me pongo mi peluquín Mi corbata Mis calcetines Todo el mundo lo ocupamos Decía en Hollywood Solo en España Ustedes Les interesa saber Si traigo peluquín o no Pero yo desde los 40 años Uso peluquín Dijo Muy joven Pero en verdad Era todo un personaje Es que tocaba Con Mike West Y Mike West le dijo A mí no me gustan pelones A ver Usted haga algo Porque yo no voy a permitir Que un pelón esté Junto a mí Y le pusieron un peluquín Fíjate En esta época Sería Incorrecto Que hiciera ese tipo De De comentarios Con sus colaboradores En esta época Todo es incorrecto Ay sí Qué horror Pero musicalizó Muchas cintas Muy importantes Sí Pues todas las películas De aquella época Pasaban por su batuta Fred Astaire Canta en una canción Con él Bailando Nace el amor Tiene otra Con Esther Williams Sirenas La sirena Sirenas No sé qué ¿Cómo se llama Esa sirenas? Una con Esther Williams Aquí la deben Aquí la tienen Mis compañeros Esta es una Con Esther Williams Escuela de sirenas Era la película Y hacen referencia Hasta en los Simpsons A ustedes que tanto Les gustan los Simpsons En alguna escena Sale un director De orquesta Con un perro chihuahua Y la referencia Es a este Por eso tiene Su bigotito Muy delgadito Y trae un chihuahua En la mano Porque era uno De los distintivos Que tenía este director Que traía su perro En la mano Y yo recuerdo Nunca vino a México Sí Sí vino Sí Le dieron No me acuerdo Si el águila Es un premio Que le dan A los Hombres muy destacados Se casó Con una mexicana Con Carmen Castillo Claro Y tenía un restaurante Tenía un restaurante Donde se presentaba Con su grupo ¿Aquí? Sí Y otro en Los Ángeles Y no sé dónde más Pero tenía el cugar Carmen Castillo Era la La esposa mexicana Eso Eso Y aquí tuvo negocios Y todo Era un hombre Muy emprendedor En todos los negocios Fracasó En todos los negocios Salvo los restaurantes Porque se los dejó A los hermanos Sí Él dejó de dirigir Los negocios Cuando aprendió Que no la hacía Para negociante Y los hermanos Se encargaron De todos sus negocios Y se hicieron Muy ricos Pero él mismo decía Yo tengo restaurantes Nunca he ido A comer ahí Y no les recomiendo A nadie Que vaya a comer ahí Dicho por él Dice Pero Lo único que yo vendo Y que recomiendo Son esto Y eran las puntas Esas de flecha Que les digo Que decían Que era de buena suerte Oye Pero en Cataluña Si le dieron Un premio La medalla San Jordi Que es la distinción Más alta Para los catalanes Ya después Ya estaba muy grande Ya estaba muy grande Y ya se la dieron Como de Y ya lo aceptaron Por ejemplo En su tumba Dice Un catalán universal Sí Ya pa' qué Ya pa' qué Decimos nosotros Sí Él mismo decía Ya hace mucho Que había una entrevista De él Y decía Que Televisión Española Había comprado Porque le hicieron Un homenaje Si lo ven Es muy interesante Porque el maestro De ceremonias Es Cantinflas Ese homenaje Que se hizo En Estados Unidos Lo compró La Televisión Española Y no lo reproducía No lo ponía Y entonces Un día le preguntaron A él Que por qué No se Por qué No se proyectaba Y decía Es que estos infames Están esperando A que me muera Para que les Resulte negocio Lo que pagaron Por él Pero a ver Cómo le hacen Porque yo no me voy A morir nunca Decía él Yo voy a vivir Hasta el año 2000 Porque había nacido Con el siglo Y decía Que quería vivir Todo el siglo Completo Y le faltó Poquitito Para llegar ¿Cuándo murió? No sé En 1990 A los 90 años Ah Pues sí Pues lo estamos acordando Porque un día Como hoy Falleció No, nace Nace En 1990 Al 27 de octubre ¿Cómo nace En 1990? Muere En el 1900 1900 Ah, entonces Muere Recordamos Que murió un día Como hoy Liliana Muere Un 27 de octubre De 1990 Esta es la canción Con Fred Astor Bailando Bailando Nace El amor Es de la película René Cervantes De Coyoacán 55 años Manelic Se prolongó Mucho En la presentación Del músico Catalán Pero No dio Nunca El nombre Lo puede decir Por favor Eviten este tipo De cosas Pero repetimos El nombre De su restaurante Diez veces Lo dijimos Sí La sepultura Javier Cugat Yo dije El nombre Completo Además Sí Que es una cosa Larguísima Es que no oye Si no oye Pues no puede esperar Enterarse de todo O que lo estemos Repitiendo Cada dos segundos Que avanza Nuestro programa Repitiendo José José Voz �